Ya he participado en varios cursos con Appanage y siempre vuelvo porque es una clase distinta. El aprendizaje es muy diferente porque es un aprendizaje que vives y como lo vives no lo puedes desaprender. Les va a hacer la vida muchísimo más fácil y sobre todo les va a dar herramientas para conocerse a sí mismo y yo creo que eso es clave porque mientras más te conoces a ti mismo puedes ser una mejor persona y eso al final del día va a beneficiar a todas las personas que interactúan contigo tanto en lo profesional como en lo personal. Una de las cosas que diferencian este curso y lo que más me ha gustado es que número uno no tienes que ser un artista para participar, no tienes que creerte creativo, cualquiera puede hacerlo y lo bonito y lo interesante es que a través de actividades relacionadas con el arte, ver un cuadro, escuchar una pieza musical. Estás realmente aprendiendo de liderazgo y estás adquiriendo herramientas que vas a vivir y que no solo te van a ayudar a conocerte a ti sino que también vas a poder ayudar a tu familia, a tu trabajo, en tu comunidad al ser un líder porque aunque estás viendo una obra de arte estás realmente aprendiendo habilidades que te permiten ser un líder. Gracias.